Hola, mi nombre es Pame y voy a enseñarte sobre la animación clásica. Para entenderlo mejor, haremos un zootropo. Un zootropo se compone de un tambor circular que gira a rápida velocidad para poder ver las imágenes dentro de él moviéndose. Para realizarlo, solo necesitas una cartulina negra, cinta adhesiva, silicona fría, un compás, un lápiz, un estilete, una regla y las tiras de animación. Puedes descargar las tiras de animación en la descripción de este video. El primer paso es marcar la pared del tambor. Luego la cortamos, hacemos la base circular con un compás y unimos ambas partes. Asegúrate que quede cilíndrico. Ahora, atravesamos la base del tambor con un lápiz, colocamos la tira de animación dentro y lo hacemos girar. Increíble, ¿no? Una carrera, un mundo de posibilidades. Utla, multimedia y producción audiovisual.